Lo que hacemos es ritmo de batucada, todo instrumental con acorios, bailes, yo por ejemplo me encargo de dirigir, soy director de la comparsa y se complica el tema económico porque todo sale caro, lo que es primero y principal, lo que es las plumas, lo que más te piden en una competencia son plumas, destacar con plumas y es lo más caro que hay en lo que es conseguir eso, y todos los años siempre se tiene que andar renovando. Después lo que es instrumento, los parches salen muy caros, o sea ya es una suma que es imposible para nosotros absorbentar los gastos. Más allá de un lugar de divertirse, de practicar, ¿es un lugar de contención también de quizá los chicos que se acercan, que encuentran en un lugar donde tienen amistades? Obvio, obvio, eso siempre fue nuestra idea, unir gente, él por ejemplo, él venía de otra comparsa, lamentablemente se desarmó también Inayén, era como una competencia entre nosotros porque, es decir, una competencia sana era, era una de las mejores batucadas nosotros también y siempre tratábamos de destacar más en otro, y nada, fue de gran ayuda y mucha gente igual que eran de otra comparsa se vinieron con nosotros, y siempre nos destacamos en eso, que sea un despeje, que sea algo lindo, sacarlo de muchas cosas, problemas que tengan, donaciones, ayuda, lo que sea siempre bienvenido porque esto es un hobby, nosotros todos hacemos de corazón las cosas para participar, para que sea un despeje para todos, y nada, bienvenido sea la ayuda de cualquier cosa, no nos importa, siempre, mientras sea para divertir a los chicos y que podamos participar en lo que más nos gusta, bienvenido sea.